La mejor beso sin cuento ha sido de mis cabellos y viví siendo tras ellos, y tras ellos viví siendo. La mejor beso sin cuento ha sido de mis cabellos y viví siendo tras ellos, y tras ellos viví siendo tras ellos, y tras ellos viví siendo tras ellos. Y por que nadie lo sienta, desbarraremos la cuenta, y contemos al revés.